La Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca atesora un importante número de obras y documentos acumulados a lo largo de su historia. Entre ellos se encuentra esta colección de obras relacionadas con la llegada española al continente americano. Se elaboraron entre el siglo XV y la primera mitad del XVII. La Biblioteca General Histórica de la USAL ha presentado una exposición formada por las crónicas de los primeros historiadores de Indias. Se puede visitar en el Aula Alfonso X el Sabio del Edificio Histórico de la Universidad. Hemos decidido exponer cartografía histórica y hacer una breve selección de libros relacionados con los inicios de la llegada a América y con las primeras crónicas de Indias. Por lo tanto, hemos expuesto obras de autores muy conocidos, de autores consagrados, pero no solo como historiadores y cronistas, sino algo que me gustaría resaltar. Son autores que, dado la calidad del castellano que utilizaban y obras que, dada su factura bibliográfica, son obras muy importantes, son, en general, obras que trascienden el objetivo para lo que fueron hechas en un primer lugar, que fue solamente el dar a conocer todas las incursiones en Indias. Sirva pues esta exposición de homenaje, ya que en ella tendremos oportunidad de ver algunos de los textos más relevantes, haciendo con ello un viaje en el tiempo que nos mostrará cómo tuvieron lugar aquellos primeros encuentros de españoles y de americanos y cómo era la vida en los territorios de ultramar antes de la llegada de los españoles. La exposición se celebra en el marco de actividades programadas por el VIII Congreso Internacional CEISAL, que se desarrolla en la Universidad de Salamanca. Reunirá a cerca de 1.800 expertos en América Latina. Se celebra en Salamanca, en el cuarto centenario de la muerte de Inca Garcilaso, un escritor e historiador peruano de ascendencia española e inca. Se le considera como el primer mestizo biológico y espiritual de América. La proyección de nuestra universidad en la región latinoamericana tiene que ver con varios aspectos. Uno es ser la receptora de estudiantes de la región, también por contar con relevantes investigadores cuyos análisis tienen impacto académico en América Latina, pero sobre todo con contar con una historia entrelazada entre ambos continentes y un patrimonio de enorme relevancia cuya exposición, cuya esta exposición, es un ejemplo de ello. La exposición crónica a los primeros historiadores de Indias en la biblioteca recoge dos incunables salmantinos. La carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos enviada desde Jamaica. El manual de Fernández Enciso y varias cartas de Hernán Cortés. La segunda parte de la exposición está dedicada a las principales crónicas generales de Indias. Y al final además incluimos la historia de Chile, de Alonso de Ovalle. Algunos de ustedes posiblemente recuerden que hace unos años se hizo un facsímil de esta obra, pero ha sido la disculpa para colocar al Inca Garcilaso y Alonso de Ovalle principio y final, porque son los dos únicos autores americanos que gracias al castellano que utilizaban fueron utilizados como fuente de americanismos por la recién creada Real Academia de la Lengua cuando hizo en el siglo XVIII su diccionario de autoridades. Solamente quería comentar que esta pequeña exposición que estamos viendo aquí se puede ver también a través de la web con enlaces a textos completos y enlaces a más información sobre cada uno de los libros. Esta exposición que hoy inauguramos reúne tres de los más importantes retos de la universidad, tres de los retos que están precisamente incluidos como líneas estratégicas de la celebración del VIII Centenario. La difusión de nuestro patrimonio, por una parte, el fomento del español, por otra, y la generación de espacios que faciliten la construcción de un espacio eurolatinoamericano de educación superior. La muestra cuenta con la colaboración del VIII Centenario y el Servicio de Actividades Culturales. Estará abierta al público hasta el 24 de julio.